Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo amar Y ahora estoy frente a ti Amor, voltei Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé querer Vuelvo a vivir a tu lado el amor Que soñé Sola en mi cuarto Sin tu color fui conociendo el demor Te quise tanto Mi alma de ti Estoy frente a ti Amor, que soñé Que soñé Amor, que soñé Amor, que soñé Gracias por ver el video.